1 y 53 de la tarde, empezamos 24 horas en la comunidad, amigos Luis, ¿cómo estás? Hola Liz, estamos ya listos para emitir la información que usted necesita saber para definirse como un solano muy bien informado. Y empezamos contándoles una tragedia, con 15 disparos, una mujer fue asesinada cuando fue a dejar a sus hijos a la escuela ubicada en la cooperativa Nuevos Horizontes. Los hombres armados dispararon en reiteradas ocasiones durante este ataque, la directora del establecimiento también resultó herida y ya fue alcanzada por tres balas perdidas. Nuestro compañero Paul Tutibén se encuentra en el sitio haciendo el seguimiento y nos informa más de lo ocurrido. Adelante Paul. ¿Qué tal? Gracias compañeros. La escuela se convirtió en la escena del crimen, lamentablemente, cuando los niños ingresaban a la institución educativa y también padres de familia se encontraban en este punto. La fémina abatida que recibió 15 tiros llegó al punto de dejar a sus dos hijos. Se acercaron dos hombres fuertemente armados y le propinaron 15 tiros. La rectora del establecimiento que estaba en la parte externa y conversando con la víctima resultó herida. Veamos la siguiente nota. La mujer murió de forma inmediata luego de ser atacada con 15 disparos. El crimen se registró cuando Alexandra Takuri llegó a dejar a sus dos hijos a la escuela. La directora del establecimiento recibió a los niños. En ese momento, dos hombres se acercaron y dispararon en reiteradas ocasiones. Durante el ataque, la directora resultó herida. Son tres tiros que le han pegado. ¿Tres tiros? Sí. La conductora del carro trasera batea terminó estrellándose con una pared de la escuela. Presenta tres antecedentes en el sistema CINE por sustancias sujetas a fiscalización. Padres de familia que se encontraban cerca auxiliaron a la rectora y la trasladaron al hospital Montesinaí. Ella recibió un disparo en la espalda y dos se le rozaron los brazos. Luego de ser intervenida, se conoce que salió del cuadro de peligro en el que se encontraba. Está estable, Nelson. La escuela se convirtió en la escena del crimen. Los padres de familia y los alumnos que a esa hora ingresaban a la institución se aterrorizaron. Las clases fueron suspendidas por este ataque violento hasta el día lunes. No les importó que hayan niños. Ya no les importa nada de esta clase de gente. El suceso ocurrió en la cooperativa Horizontas del Cortín Noroeste de Guayaquil. Luego de hacer el levantamiento del cadáver, los agentes de criminalística requisaron el automotor. Debajo del asiento encontraron droga lista para la comercialización. Se encontró en posición de la hoy fallecida, 48 funditas. Según testigos, los sicarios habían esperado a la mujer en la esquina. Llegaron en una moto. Al ver que dejaba a sus hijos en la escuela, no les importó nada. No midieron consecuencias y dispararon sin compasión. Al ver que la mujer perdió la vida, escaparon por la vía perimetral. Familiares y compañeros de la rectora herida, que sería víctima colateral de esta violencia, ha sido intervenida en el hospital Monte Sinaí. Ya no está grave. Se conoce que la bala que la tenía alojada en su espalda fue retirada cerca del mediodía. Posterior a esto, nuevamente será intervenida. Aparentemente, entre el sábado y domingo podría ser dada de alta. Por el momento, las clases han sido suspendidas hasta este lunes. La información es esta a esta hora. Compañeros en estudios, hay más. Gracias. Buenos días. Gracias, Paul. Buenos días. Buenas tardes. Terrible noticia, Luis, ¿no? 15 disparos, asesinar a una mujer, a una madre, presencia de los hijos. Le cae una mujer que no tiene absolutamente nada que ver. Y puede haber sido cualquiera. A otra madre de familia que iba a dejar a sus hijos, puede haber sido a los niños, a quienes estuviera por ahí. Señores, estamos viviendo tiempos demasiado oscuros. Disparar en presencia de niños. Disparar sin tomar en cuenta que una de esas balas puede afectar a un niño. Nos habla de que nos enfrentamos a verdaderos monstruos, contra los que no hay que tener piedad, pero ni un ápice, porque son capaces de todo. Necesitamos tocar conciencia de corazones de quienes toman decisiones. A reinventarnos en la posibilidad de que las cosas sean diferentes. O que por esta ocasión, vayamos más allá. Nos están matando. Nos están desangrando. Y nuestra única reacción puede ser la del temor. Porque no encontramos las respuestas en el Estado para poder solventar en lo mínimo una situación como esta. Son tiempos especiales y hay que tomar decisiones especiales. Son las 1 y 57 de la tarde. Le contamos ahora que les dictaron prisión preventiva por delincuencia organizada a los 19 sujetos apresados en Guayas, que serían integrantes en la banda de los Chone Killers. Según la policía, habrían protagonizado 30 asesinatos. Recordemos que de las 8 armas que se les encontraron, una de ellas, solo una de ellas ha sido utilizada en 12 crímenes. Según la policía, los 19 apresados durante los 25 allanamientos, 7 de ellos capturados en la penitenciaría del litoral, habrían liderado los últimos sucesos violentos en Durán y en varias partes de Guayaquil. La banda a la que pertenecen sería sanguinaria. A ellos se les asocia con el caso de los dos hombres que aparecieron muertos colgados en el paso peatonal en Durán el 14 de febrero y en abril el ataque a la ambulancia. Ahí murieron tres personas cuando la unidad circulaba por la vía Durán-Boliche. Que se relacione esta organización con más de 30 muertes violentas. Durante la audiencia de formulación de cargos realizada la noche este miércoles en el cuartel Modelo, el juez les dictó a los 19 sujetos prisión preventiva por el delito de delincuencia organizada. La instrucción durará 90 días. Dentro de los 19 detenidos tenemos 18 personas de nacionalidad ecuatoriana, una de nacionalidad venezolana, 16 detenidos que tienen antecedentes, 3 no tienen antecedentes. La banda se logró desarticular durante una investigación que duró 7 meses. Los allanamientos se ejecutaron en Durán, Daule, San Borondón y Guayaquil. Los agentes levantaron como indicios 8 armas de fuego, municiones, droga, motos y carros. Una de las armas de fuego habría sido utilizada en dos asesinatos y siete tentativas. Que varios de esas muertes violentas fueron ejecutadas por esas personas cuando se disfrazaban como funcionarios de la empresa eléctrica. El prevenimiento de la ciudadanía es de que esas personas para cometer estos actos delictivos utilizaban vehículos que los clonaban. Es decir, ellos mantenían incluso documentación de estos vehículos que estaban en regla y podían pasar desapercibidos circulando acá en la ciudad de Guayaquil. Mientras los originales estaban en otra provincia. Las autoridades indican que con los 19 apresados se desarticula uno de los brazos ejecutores más violentos de la provincia del Guayas. No se descarta que en los próximos días se logre detener a más integrantes del grupo delictivo. Paul Tutibén, 24 horas. Y tres personas se subieron a un taxi al llegar al suburbio de Guayaquil. Los delincuentes intentaron robarle al taxista informal que puso resistencia. ¿Qué creen? Por esta razón los ladrones le dispararon y la víctima quedó muy mal herida y trasladada a una casa de salud en una ambulancia que gracias a Dios había, porque no hay ahorita ambulancias en los hospitales, y llegó por la gracia de Dios a tiempo. Los sinvergüenza, sin embargo. Hay que mencionar eso, lograron escapar, Luis. Para que veamos la necesidad de tener un sistema de salud completo en lo básico. Si no llegaba esa ambulancia, en unos minutos más no estaba contando la historia el señor. Son las dos en punto de la tarde. Les contamos ahora que sujetos que se movilizaban en una moto persiguieron por varias cuadras y les dispararon en reiteradas ocasiones a los ocupantes de un vehículo. Y una bala perdida le ha caído a un ciudadano que iba en una bicicleta. ¿Y qué creen? Falleció. Qué terrible. Terrible. Los sujetos que iban en el vehículo resultaron heridos tras ser llevados al hospital. Uno de ellos también falleció. El hecho se ha registrado en los esteros, al sur de Guayaquil. Y continúa la búsqueda de Germán Cáceres. La policía desmiente una posible captura. Sí, entre la noche de ayer y la madrugada de hoy era... Que en sucumbidos la habían capturado. La bulla de que lo habían capturado. Pues no, señores, les tenemos que dar la mala noticia de que no es así. Aún no se le captura, pero ¿tienen tiempo hasta cuándo, Liz? Mañana se cumple la semana que dio plazo el presidente Guillermo Lazo. ¿Te acuerdas que dijo, les doy una semana para que lo encuentren y lo capturen? A la espera de esta buena noticia, repasemos la lista que ha difundido la policía en las últimas horas. Donde se encuentran los femicidas más buscados del país. La lista se actualizó. La Policía Nacional publicó días atrás a los 10 más buscados por temas de femicidio. En donde ya se incluye el rostro de Germán Cáceres. Principal sospechoso en el asesinato de María Belén Bernal. Hecho o ocurrido el pasado 11 de septiembre en Quito. Y es que desde el 13 de septiembre no se tiene pista o registro del paradero de Cáceres. Luego de que fuera a rendir versión tras la desaparición de Bernal. Y al no contar con elementos suficientes según Fiscalía. No se le dictó prisión preventiva en ese momento. Sin embargo, desde el 15 de septiembre. Pesa ya sobre él una orden de detención con fines investigativos. Una recompensa de 2 mil dólares. Para quien dé información sobre su paradero al 1-800 delito. Pero sigamos hablando de los otros más buscados. Justo a su costado se encuentra Luis Javier Hermida Núñez. Esposo de Lisbeth Vaquerizo. Y principal sospechoso en la muerte de la joven. Hecho o ocurrido el 21 de diciembre de 2020. Casi dos años han pasado desde este crimen. En donde no solo le arrebataron la vida a la mujer de 30 años. En su propia vivienda en Puerto Azul. Sino que también se armó toda una escena maquillada tapando heridas. Haciendo que parezca una muerte accidental. Desde el mes de agosto de 2021. Pesa sobre Hermida una boleta de difusión roja de la Interpol. Pero hasta la fecha no se sabe nada de él ni de su familia. También en esta lista constan. Danilo Uveimar Chávez Chávez por el delito de femicidio. Jean Paul Pisco Galarza. Vinicio Rommel Tufiño Flores por el delito de violación. Johnny Ortiz Caicedo por el delito de asesinato y violación. Edward Franklin Guerrero Carrasco por violación. Domingo Darío Suárez Chichande por tentativa de femicidio. Luis Fernando Morales Andrade por violación. Y Ángel Rodrigo Aguilar Macas también por violación. Ecuador registra 206 femicidios en lo que va de este 2022. Es decir, una mujer es asesinada cada 30 horas en el país. Valeria Villalba, 24 horas. Estamos de regreso 2 y 8 ya de la tarde. Les contamos que los delincuentes ingresan a las viviendas ubicadas en Abel Gilbert Pontón, en Durán, provincia del Guayas. Los moradores están pidiendo más patrullaje policial. De vez en cuando dicen que por ahí se dan las vueltas. Mejor vamos a enlazarnos con Alex Vargas, quien tiene la información para contárnoslas en este momento. Compañero, muy buenas tardes. Sí, qué tal, qué gusto. La Fuerza Informativa sigue aquí en la Abel Gilbert Pontón 2 del Cantón de Durán. La comunidad está alarmada, preocupada porque los delincuentes se están metiendo a sus viviendas. Suben el cerco eléctrico y ven la manera de llevarse lo que más pueden. Por favor, producción, póngame ese video donde este delincuente se mete en horas de la madrugada y está viendo qué llevarse. Noten ustedes, según el propietario, se lleva una radio y todo el tiempo se toma para de esta manera sustraérselo. Y los perros, como ustedes pueden apreciar, minutos después salen al ataque, pero poco se pudo hacer hasta que se puso en alerta el propietario. Y como ven ustedes, en este momento la comunidad está alarmada porque ya se da el aviso de que estos se andan metiendo en horas de la madrugada. Y asimismo, aquí cerca hay otro establecimiento donde se meten, le han afectado al propietario de este establecimiento. A ver si conversamos rápidamente y se requiere oportuna la labor por parte de la Policía Nacional. Mi estimado, dentro de lo que ha ocurrido aquí en su establecimiento, ¿ha recibido la ayuda por parte de la policía con lo que está ocurriendo aquí? Bueno, buenas tardes, mi estimado. No, acá no ha venido casi mucho. De repente viene así a dar la vuelta, así policía, un patrullero, pero... ¿Y cuando le han robado, qué ha hecho usted? ¿Cómo es que no...? Yo de mi parte me he quedado callado, pero... ¿Y que vienen en moto? ¿Cómo hacen? Bueno, creo que en moto más, creo que... ¿Han llevado a la venta del día? Claro, sí, ellos ya siempre eso hacen. ¿Son muchachos? Sí, sí, claro, sí, eso es. No sé, creo que a la vecina creo que... ¿La han robado? Ajá, la han robado. ¿Están solicitando un UPC, mi señora? A ver, venga para acá. A usted mismo. Buenas tardes. Sí, sería tan amable ayudarnos con un UPC por aquí, porque mucho hurto. Aquí al señor le han robado varias veces, le rompieron la cabeza. Esta mañana que venía a ver... Sí, pero ahorita el video que estábamos circulando también, en la madrugada, la vecina que se le metieron, y los perros después salen, el pillo este se va llevando una radio. Imagínense lo que está ocurriendo. Y se mete con toda facilidad. Muy buenas tardes. Así es, mi amigo. Aquí ya es demasiado de delincuencia. Y no solamente los delincuentes. También aquí hace falta la luz, las lámparas. Todo esto ya... ¿Por eso se aprovecha la iluminación? Exactamente. Ya a las seis de la tarde esto es oscuro. Yo vivo en el sector de ese taller. Todo esto aún no la pueden violar. Yo tengo niñas, señoritas. Eso es oscuro. Están pidiendo de urgencia atención por parte de la policía y como estaba agregando, ¿no? La respectiva iluminación en toda esta peatonal. ¿Cómo se llama esta calle para que de esta manera la... pueda venir la... El colegio Tiwinsa, dígale. El colegio Tiwinsa, entonces, la reparación de todos estos puntos de iluminación para que el delincuente no aproveche y se meta a las viviendas y siga robando en este punto del Cantón Durán. Compañeros, a esta hora de la tarde. Muchas gracias, Alex, por la ayuda social comunitaria que has desplegado en ese punto. Estamos esperando respuestas para seguir coordinando la atención que en ese punto se amerita. Ahora, cuando son las 2 y 11 de la tarde, les contamos que precisamente el distrito Nueva Prosperina es el más violento de la zona 8. ¿Qué comprende? Ya lo sabe Guayaquil Durán y San Borondón. Ya se han registrado dos asesinatos en los exteriores de los planteles educativos del sector. Una situación grave que amerita reacción. Sobre todo porque se prometió seguridad para las instituciones educativas ubicadas en ese distrito. Pero hemos comprobado que desde hace algún tiempo acá no la hay. No se ha cumplido con esa promesa. Hace dos semanas, el gobernador del Guayas en los exteriores de este plantel educativo ubicado en la ladrillera noroeste de Guayaquil prometía seguridad. La presencia militar y policial va a estar en este plantel o en otros planteles del sector de la ladrillera. Ya está en este momento. Estamos aquí. Por eso es que estamos aquí. Y se acaba de convertir un comité en sesión permanente. Es decir, quienes conforman esta mesa, la Policía Nacional, las autoridades educativas, tanto de aquí del plantel como la parte distrital. Todo esto tras el asesinato de un adolescente que recibió varios tiros a contados pasos de la unidad educativa. Ahora se conoce que el crimen estaba relacionado con temas de microtráfico. Pese a esta alerta, no hay policías militares menos metropolitanos en el lugar. Recorrimos nuevamente el plantel y así está. Son los padres de familia los que ahora se han convertido en guardianes de sus hijos. Se turnan para cuidar a los estudiantes. Se quedan aquí, al pie de esta ventana donde con facilidad cualquiera puede estar. Sí, porque aquí no hay seguridad. Aquí no hay seguridad para nuestros hijos. Por aquí la madre de familia prácticamente escucha la clase junto a su hijo. Por esta cortina cualquiera puede ingresar, lo que sea. Sí. Así es, pero ya que uno, ¿qué puede hacer? ¿Usted prefiere permanecer aquí? Yo prefiero estar aquí afuera, que... que pase cualquier... ¿Durante cuántos horas de aquí? Hasta que salga. Hasta la hora que salga. Claro, ya muchas cosas pasan y... y mi nieta estudia aquí, pues... tengo que cuidarla. O sea, su nieta está adentro y usted escucha la clase desde afuera. Sí. Este colegio está ubicado en el distrito Nueva Prosperina, actualmente el más violento de la zona 8 con 219 muertes violentas. El incremento de hechos delictivos ha migrado a este punto de la ciudad, donde además se ha indicado que magias están reclutando a menores de edad para que formen parte de sus filas delictivas. Acechan precisamente planteles educativos que no cuentan con ningún tipo de seguridad como este. Donde las ventanas apenas están cubiertas con madera, las cortinas se caen en pedazos. Donde los integrantes de organizaciones delictivas abiertamente dejan sus huellas colocando grafitis en las paredes. Eso que usted acaba de ver en la escuela es el abandono total que tiene el gobierno a las escuelas y a los colegios. Están ya casi destrozadas. ¿Seguras también? Inseguras, no hay seguridad. A este mismo distrito, Nueva Prosperina, pertenece al colegio ubicado en el sector de horizontes del Fortín donde la mañana de este miércoles asesinaron a una mujer que según agentes de inteligencia de la Policía Nacional operaba para la organización delictiva de alias El Viejo dedicados al expedio de drogas. Los pares de familia de planteles educativos ubicados en el distrito Nueva Prosperina exigen seguridad. Bastante. ¿Preocupada aquí? Mucha delincuencia. ¿Cómo hacen para traer a sus hijitos acá? A retirar y venirlos a dejar. Y hay muchos que se quedan horas aquí hasta que terminen las clases. Piden que la presencia policial, militar y de los metropolitanos sea constante. Y no solo después que se registren hechos de sangre que son presenciados por estudiantes. Catalina García veinticuatro horas. A las dos y diecinueve de la tarde vamos a revisar cómo se encuentran los vacunatorios al momento. Recordemos que la meta planteada para este treinta de septiembre era lograr que el noventa por ciento de los ecuatorianos se apliquen la primera dosis de refuerzo. Aparentemente no se cumplirá. Pero para tener una idea más concreta de lo referente a este tema vamos a hacer contacto con Vanessa Robles quien está en uno de los vacunatorios específicamente en el de San Marino para contarnos más. Vanessa, muy buenas tardes. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos desde uno de los vacunatorios que hasta ahora funcionan en Guayaquil como una opción para que los ciudadanos puedan acudir. Y lucen como ustedes los visualizan con poca afluencia de ciudadanos o al menos en el ritmo que hemos podido visualizar si falta mayor visita de quienes vienen a colocarse este biológico. Conversemos rápidamente con la amiga. Señorita, ¿esta es la dosis de refuerzo quizá? Sí, la cuarta dosis. La cuarta, ya completando el esquema. Sí. Importante medida de protección. Sí, muy importante. Vemos por acá también entonces a los jóvenes que están acercándose a colocar la respectiva dosis. Recordemos que aunque no hay en incremento sostenido de contagios es importante formar parte de esta medida de precaución. El Ministerio de Salud adquirió más vacunas hasta el 6 de septiembre. Más o menos compró unas 403.000. No obstante, es importante recordar que por ahora solo el 43% de los ecuatorianos se ha colocado la tercera dosis. Hablamos de 7.200.000 personas. La segunda dosis de refuerzo registra un número aún menor algo más de 2 millones. Recordemos que la meta como tal era llegar al 90% de ecuatorianos inoculados con la primera dosis de refuerzo es decir, la tercera dosis no obstante hasta ahora pues la cifra no alcanza el 50% de ese plan que incluso se impulsó y se motivó a través de una minga nacional de vacunación que se efectuó en aras de proteger no obstante acá hay personas que acuden todavía y creen en esta alternativa de protección caballero ¿cuál dosis va a colocarse? La primera de AstraZeneca pero ya me había puesto dos de Pfizer el año pasado de refuerzo entonces se está colocando la vacuna respectiva la invitación para que los ciudadanos puedan venir a vacunarse bueno si es más importante la vacuna porque si no como seguimos protegiendo ¿le dolió o no le dolió? no ahí está entonces la motivación para poder completar reiteramos el 43% de los ecuatorianos han completado esta tercera dosis o primera dosis de refuerzo cuando la meta bueno pues de lo que se hablaba era llegar a este 90% de allí la importancia de acudir y de sobre todo sumarse a esta medida de protección el plan que se había puesto la fecha top era 30 de septiembre hasta allí la idea era que el 90% de los ecuatorianos puedan tener esta tercera dosis pero bueno las cifras del vacunómetro nos muestran que ahora llevamos 7 millones 200 mil personas es decir el 43% de los ecuatorianos esa es la información amigos ustedes siguen buenas tardes muchísimas gracias Vanessa por ese informe y una vez más la llamada a cumplir con la sociedad a cumplir con nuestras familias el esquema de vacunación completa garantiza que en nuestro núcleo familiar haya mucho menos riesgo de poder contagiarse y muy posiblemente no sostener una enfermedad que aún sigue siendo desconocida pero resistida con la vacuna y es lo que nos ha permitido regresar tal y como estamos hoy ¿no? hoy en día con eso de aquí amigos nos despedimos gracias por acompañarnos de M.H. Pesantes en corto